Bueno, sorprendentes declaraciones del Tino Asprilla e Iván René Valenciano en un conversatorio realizado en la sede de la Federación. Llegaron a decir que a Vaca y Muriel les pesa la camiseta de la tricolor y que de no ganar esta Copa América sería un fracaso. Son dos autoridades si a temas de fútbol nos referimos, porque el gol era el lenguaje de Valenciano y el Tino. Estos dos referentes compartieron vivencias y fue imposible no requerir su opinión sobre la selección Colombia. Es una apuesta que hace la Federación Colombiana con un técnico europeo. La historia, de pronto, lo que yo conozco, he visto que los europeos no es que le haya ido muy bien aquí en Sudamérica. Valenciano es mucho más exigente en cuanto a resultados. Son jugadores consagrados en Europa, jugadores que juegan en grandes ligas en el extranjero. Y que le saque el mejor provecho y que lo potencie dentro del campo de juego y que le permita a nuestra selección conseguir un objetivo primordial que llegara a la final de la Copa América. Y con la frescura de siempre, no dudaron en señalar a quienes borrarían de su convocatoria. Vaca tuvo todas las oportunidades que tú quieras y no fue capaz de aprovechar esa posibilidad. Muriel no jugó en su posición y de resto me parece que hay que demostrarlo en Selección Colombia. La camiseta de la selección, de cualquier selección en el mundo, pesa mucho. Y hay jugadores que son de clubes y hay jugadores que son de selección. Lo digo porque por ahí la gente no se acuerda dónde jugaba George Haggit antes del Mundial del 94. No tienen ni idea. Pero el tipo se ponía la camiseta de Rumania, aparecía acá cuatro años y nos cagaba a nosotros. Genios dentro y fuera del terreno son Asprilla y El Bombardero.